Calzo mis botas Cruzo con gente, conozco sus vidas, le cuento la mía y al pasar Por ríos y fuentes soltamos heridas, el agua se lleva a lo que está de más Caminando aprendí A encontrar lo que perdí Algunos con risa pasan de largo, cogiendo atajos, queriendo saltar Yo prefiero ir despacio, llenar mi mochila, no es llegar solo por llegar Hay días con lluvia que moja mi alma, que tengo agujetas en el corazón Levanto mi vista hacia el horizonte y la fuerza la llanjos Oh, 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 caminando aprendí Oh, 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 encontrar lo que perdí Galicia florece entre peregrinos que abren caminos a su sentir Que no hay horizontes a quien le responde, ahí se ven en pos de mí Terminar no podría sin cantarle a María, cuantas veces posada para mi dolor La que trajo consuelo al apóstol herido, peregrina conmigo con maternal amor Oh, 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 caminando aprendí Oh, 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 encontrar lo que perdí Oh, 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 caminando aprendí Oh, 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 oh Gracias por ver el video